La señal es clara, metros antes de ingresar al peaje de Agua Amarilla ya se advierte el alto costo que deben cancelar los automovilistas que transitan por esta ruta. Si bien la semana pasada ya le informábamos que desde la concesionaria descartaban un alza mayor en horario punta, esta jornada y a través de este documento se volvieron a encender las alarmas, motivo más que suficiente para que uno de los consejeros regionales llegara hasta Contraloría con el objetivo de buscar una investigación seria frente al alto costo de este peaje. Clarifique si las alzas producidas en los últimos días son materia legal, son discutibles, si el Estado tiene herramientas para frenarla y de qué forma evitamos que estemos viviendo en un limbo administrativo con un congelamiento de tarifas que no es claro, que a mi entender es una materia de negociación sobre la cual la ciudadanía no tiene opinión y lo que es más grave, es una materia que le mete la mano al bolsillo a miles de personas que son usuarias en una temporada de verano de la ruta Itata. Según la información entregada contra Loría, el costo de hora punta a partir del 1 de enero de 2016 sería de 5.810 pesos, hecho que nuevamente fue descartado por la concesionaria vía Twitter. Pero ¿por qué se produce esta confusión en los montos? Esto es precisamente lo que se debe investigar. Significa dos cosas, que por un lado el Estado está supliendo esta diferencia económica o por otro lado se está llegando a una negociación donde se rebajan estándares de funcionamiento porque no creo que el privado vaya a renunciar a sus derechos contractuales en una inversión privada garantizando la sensibilidad social sin tener ninguna moneda de canje o alguna materia que el Estado le garantice para recuperar los recursos. Por lo pronto y lo único seguro es que el peaje solo subirá 90 pesos por el IPC a partir de enero del próximo año, pero continúa siendo uno de los más caros del país, por lo que parlamentarios buscan bajar el costo. Que en compensaciones el día lunes con el ministro de Obras Públicas, él va a estudiar la posibilidad de rescatar la concesión, es decir, una concesión que le quedan 8 años poder recomprarla por parte del Estado, volver a visitarla y establecer un peaje mucho más equitativo. Otra de las medidas para evitar futuras alzas y poder regular el costo al transitar por la autopista del Itata es la creación de la Superintendencia de Obras Públicas. Al parecer, el Bio Bio se cansó de convivir con uno de los peajes más caros del país.